bienvenidos al programa escuela de periodistas contamos como invitado con el torero de fue labrada jose pedro prados el fundi una institución en el mundo taurino gracias por estar con nosotros encantado y como entrevistadores tres alumnos del colegio privado internacional de eurocolegio casbis son celia valenzuela pelayo santos y jorge ferrero gracias comenzamos por celia como eres estudiante regular 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 para malo no por yo creo que mis padres no me obligaron lo que lo que tenían que haberlo hecho bueno o a lo mejor yo es que hacía poco caso te gustaba el colegio no yo además no es como ahora yo estaba acostumbrado de pequeñito a estar siempre en la calle yo vivía en fue labrada cuando fue la verdad era un pueblo pequeñísimo y estaba siempre en la calle el primer día que fui al colegio y me metieron en una clase sufrió errores si yo creo yo creo que de nunca me gustó estar en ir al colegio aunque ahora reconozco que fue una torpeza cual era tu asignatura favorita quizá historia historia me gustaba la historia de la historia de españa sobre todo yo creo que es una de las cosas que más me gustaba o más prestaba atención cuando y como comenzó tu pasión por ser torero pues muy jovencito yo creo que con 12 13 años empecé ya a seguir un poco unos los pasos de un hermano mío que ya empezaba de novillero y medio jugando con los chavalitos del barrio a ser torero y luego ya empezar a entrenar ver si con 12 con 13 años empecé a querer ser torero cuando eras pequeño quería ser otra cosa que no fuera torero mi primera afición verdadera o algo que lo que quisiera ser yo creo que fue torero quizá me gustaba mucho los caballos y que me siguen gustando por supuesto y mi abuelo siempre me decía que me iba a comprar un caballo cuando fuese mayor iba a ser porque como era muy pequeñito y muy delgado y que podía ser jockey para los caballos de carreras y yo claro pues en todo lo que te diga un mayor me lo creía y también a lo mejor no lo pensaba pero bueno luego ya decidí ser torero no lo sé yo creo que no se nacen siendo torero se pueden hacer con unas actitudes pero luego hay que entrenar mucho para prepararse para para ejercer tu profesión y estar al máximo y puede ser que se nazca pero luego hay que hacerse y prepararse que lo que hacías para mantener para mantenerte en forma pues se hacía una buena preparación física gimnasia de correr de jugar a fútbol jugar a frontón en mis últimas temporadas también hacía nadación y luego torear de salón que es entrenamiento entre nosotros con el carretón y para tener habilidad con el capote con la muleta con las banderillas se pule más se trabaja más la parte técnica entre comillas o la parte física se hace mucho hincapié josé pedro la parte física se hace mucho hincapié y ahora más más que nunca y además ahora ya de una manera un poquito más controlada y dirigida cuando yo empezaba era un poquito de entrenamiento un poco a tontas y a locas ahora hay preparadores personales y hay una manera más más directa y más dirigida a lo que es la profesión luego hay que hay que hacer la parte técnica y sobre todo también la parte psíquica que todo eso ayuda a que la parte psíquica va fluya mucho mejor ¿Dónde fue la primera vez que toreaste? ¿Qué? En público la primera vez que toreé en público fue en una becerrada con un becerro para mí solo fue en Aranjuez pero la primera vez que me puse delante de una becerrita en una capea de pueblo donde salía todo el mundo bequería fue en Fuenlabrada ¿Qué sentiste esa primera vez que toreaste? Mucho miedo un miedo horroroso como no os podéis imaginar la primera vez que fui a torear en este pueblo que os digo en Aranjuez yo estaba muy animado para salir a torear y estaba cuando me veía los carteles con mucha ilusión con muchas ganas pero a medida que iba llegando el día el miedo me iba inundando cada vez más y ese día por la mañana y cuando ya me estaba vistiendo de traje campero que cuando era pequeño no se torea de luces se torea de traje campero y el miedo me sobrepasaba y luego salí y toreé corté una oreja creo estuve bien ¿Qué hacías José Pedro para vencer ese miedo? Pues en aquel momento lo único que hacía era aguantar pensaba que era así que había que y además yo me lo comía para mí mismo y lo pasé muy mal pero lo pasé tan mal tan mal de tanto miedo que cuando tenía que ir a torear al siguiente sitio a los 15 o 20 días ya no quería ir no quería ir porque me acordaba del miedo que había pasado al final fui y las cosas fueron saliendo pero que el miedo es una cosa que los toreros llevamos dentro como es normal sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y hay que combatirle cuando empezaste a torear te fijaste a un torero en especial era damaso gonzález que era un torero de albacete que se que dominaba mucho los toros y que hacía cosas extraordinarias y fue el primer torero que a mí se me quedó supone mucho esfuerzo ser torero si se supone mucho esfuerzo psíquico físico esfuerzo de concentración de sacrificio de ese sector héroe es una es un oficio no fácil que sigue dando miedo a torear sí 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 los toreros yo creo que el miedo es algo que soportamos y que asumimos y que a veces no controlamos y es lo peor cuando tú no controlas el miedo cuando tú no eres capaz de aparcarle cuando no eres capaz de dejarle a un lado el miedo se te monta encima y no te deja actuar con normalidad que han dado muchas jornadas los toros si me han dado no soy de los toreros más castigados por los toros porque yo he estado 25 años de matador y bueno tengo jornadas en un grave gravísimas no tengo ninguna gracias a dios tengo rotura de huesos también tengo 12 o 14 jornadas pero bueno me considero un afortunado en ese aspecto y no te da pena matar a los toros yo creo que el toro nace para morir en la plaza y así y se le permite bueno pues pues luchar que es para lo que para lo que nace y creo sinceramente aunque sea un mensaje para combatir a los antitaurinos pero creo que si no existiera las corridas de toros donde los toreros matásemos los toros las ganaderías bravas irían muchísimas directamente a al matadero en qué plaza de toros te gustaba más una plaza que se llama arles que es un coliseo romano precioso y donde he toreado muchísimos años era una de las que más me gustaba pero luego aquí en españa de las que más me gustaba era sevilla santander también bueno y madrid que es madrid las ventas para mí siempre ha sido muy dura y aunque parece que la más significativa pero yo he sufrido mucho en esa plaza que se siente al torear en esa plaza la más importante de las ventas pues ahí yo he sentido eso que os acabo de contar antes multiplicado el miedo y yo sentía sobre todo una cosa que ahora llaman mucho los artistas que se llama miedo escénico que es miedo al escenario donde sales en este caso para mí las ventas me producía una una presión tal que no muchas veces no podía controlar es muy exigente público por la exigencia del público por el coso en sí por todo un poco por todo por el público es exigente muchas veces es más que exigente es intransigente es muy variable pero luego por 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 mí por mi manera de reaccionar ante ante la presión yo cuando estoy muy presionado cuando estoy me atenazo demasiado me crispo demasiado no soy yo mismo y es contra las cuantas orejas y rabos te han dado pues hay una estadística yo no soy mucho de números que está por ahí pero no lo sé no lo sé son muchas pero no 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 lo llevo en cuenta ahora mismo las orejas y rabos que he cortado y qué hacías con todo eso bueno eso sé muchas veces en las vueltas del ruedo cuando vas saludando a la gente y te van aplaudiendo pues algunas chavales o personas te lo te lo piden para que luego ellos lo disecan como recuerdo y yo tengo algunos algunos trofeos de plazas significativas o de todos los significativos que yo me he querido tener ese recuerdo pues se dice que se pone una plaquita recordando el día y tal tenías alguna manía antes de torear no soy muy maniático y he luchado un poco por no tenerlas como era tu traje de luces favorito me gustaban mucho los colores oscuros aunque también he tenido claros pero el color nazareno que es como un como un morado morado y oro me gustaba mucho porque se llaman trajes de luces son eléctricos no se llama traje de luces yo creo que porque porque lucen mucho son llevan como unas lentejuelas doradas bueno en el caso de los toreros los matadores son doradas de los banderilleros son de plata y entonces con el reflejo del sol esa lentejuela brilla y da mucha luz y yo creo que por eso se llama traje de luces que piensas de la gente a la que no le gustan los toros bueno pues que es normal hay gente que le gustan los toros hay gente que no hay gente que le gusta el fútbol hay gente que no hay gente que le gusta el teatro hay gente que le gusta el cine y gente que es libre cada uno de de tener las aficiones que crea no me gusta que les guste y que lo respeten y que los encante como como es el caso de mi hijo yo tengo un hijo y una hija y nos gusta los toros ir a verlo y a mi hijo sobre todo bueno a mi hija también pero quizá tiene más pasión josé luís pero no me gustaría que fuese dorero porque sufriría yo de verle delante de un toro y egoístamente pensando en mí no me gustaría que lo fuese aparte de los toros que otras aficiones tienes algo que me encanta es el mundo del caballo los caballos me encantan me han gustado de siempre y monto mucho y tengo caballos y ahora lo practico también con mi hijo precisamente que viene conmigo y con mi hija también y luego me gusta bueno pues los deportes el frontón que jugó bastante fútbol que ahora jugó menos pero también jugaba era muy malo pero bueno pero corría mucho eso sí y pocas más ¿Pero retirarte como torero a qué te pasa ahora? Pues ahora bueno estoy mucho en el campo en una ganadería que tiene mi suegro y como a mí me gusta mucho el campo y el ganado y los caballos y tal yo tuve una ganadería pero bueno ahora la tengo aparcada la he quitado y estoy con mi suegro en la ganadería ayudándole simplemente le ayudo y luego estoy de director en una escuela como esta pero de toreros ¿Cómo está la cantera taurina en España? ¿Hay gente? ¿Hay menos? No hay gente hay gente que se apunta en escuelas hay gente que empieza por libre lo mejor para los chavales que no tienen relación con el mundo taurino que no tienen familiares profesionales o amigos profesionales es apuntarse a la escuela donde se los pone todas las facilidades y nosotros por ejemplo en la escuela de Madrid habrá unos cincuenta y tantos chavales apuntados luego hay unas escuelas que también en Madrid y en Salamanca y en Badajoz y en Sevilla y en Valencia y en Extremadura o sea que hay muchísimas escuelas y hay buena cantera Y para terminar el día 25 de junio regresas a Los Toros momentáneamente según te he leído ¿Cómo afrontas esa vuelta al ruedo en una plaza de nivel en Francia? Pues lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas porque es una proposición que me hicieron en una plaza francesa que como he dicho antes he tenido muy buen feeling toda mi carrera en ese país y me lo propusieron con mucho tacto, con mucho gusto, con mucho cariño y yo lo acepté y estoy ya nervioso también pensando en la responsabilidad que trae aunque sea solo por un día pero de estar a la altura de mi carrera, de mis circunstancias, de mi cartel en ese país pero muy ilusionado, muchas ganas Si sale bien José Pedro, ¿seguirás toreando? Yo creo que no, yo creo que no, y digo creo que no porque nunca se dice, nunca jamás Si salen cuatro cosas puntuales como el caso de esta corrida que me interesen, que me llenen, que me motiven pues posiblemente la saga, pero si todo saliese bien, pues yo estaría encantado de poder disfrutar no muchas tardes, pero unas cuantas así Muy bien, pues con esta última pregunta con José Pedro, finalizamos este programa agradecemos la presencia de este gran torero de Fuella Brada y la de los alumnos del Colegio Privado Internacional, Eurocolegio CASBI y emplazamos a todos nuestros espectadores al próximo Escuela de Periodistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!